En el tema de seguridad, los resultados son absolutamente exitosos. Tenemos el mejor año en mucho tiempo. Todos los delitos han disminuido en número. La cifra de homicidios es muy alentadora. Este año tuvimos 434 homicidios menos que el año pasado, una reducción del 26%. Se ha reducido el número de hurtos a vehículos también en un 24%. Así que en seguridad del parte es muy favorable para la ciudad. Nos hemos enrumbado en una línea, en un camino, en una senda de mejoramiento continuo de la situación de seguridad de Bogotá. Y eso va desde luego a tener consecuencias en cuanto al empleo, en cuanto al turismo, etc. Por supuesto, y esperamos que el país y el mundo sigan el ejemplo de Bogotá. Queremos un mundo desarmado. Ese proceso no es el resultado espontáneo de la preocupación de ciudadanos que estén en desacuerdo con la gestión del alcalde. Ese proceso es el resultado de grupos de interés organizados que han sido afectados por la política del alcalde, tanto en su ejercicio como previamente cuando hizo la denuncia sobre el carrusel de la contratación. Los grupos de interés que el alcalde ha afectado con su gestión. Nosotros le quitamos al carrusel de la contratación la ciudad. Ellos habían hecho de Bogotá su botín. Y hoy están organizados para revocarnos. Trabajando en lo que nos corresponde, en gobernar. Es parte de lo que quieren hacer, distraernos de nuestras actividades diarias. Para que nos dediquemos a defendernos de esos ataques. Pero nosotros vamos a persistir en la línea de aplicar nuestro plan de gobierno y de desarrollar nuestros proyectos en el menor tiempo posible, rápidamente. Lo primero que ha ganado el representante Miguel Gómez es que por lo menos la ciudadanía sepa quién es. Porque nadie sabe quién es él. Vamos a ver cuando se descubra qué está detrás de él, a ver si efectivamente puede darle la cara a los bogotanos. Son, en primer lugar, la educación. Tenemos un 50% de aumento en el presupuesto educativo. Es un salto histórico, no había sucedido en muchas décadas en el país. Segundo, queremos desarrollar el modo férreo. Y los métodos alternativos de transporte. Ciudad Bolívar y San Cristóbal tienen derecho al metrocable. Pero el Consejo tiene que autorizar los recursos necesarios para ejecutarlos. Tercero, vamos a profundizar en el tema de seguridad. Y vamos a lograr, ya en este año, consolidar nuestro proyecto Basura Cero, que tuvo algunas dificultades en su implementación, pero que ha salvado a la ciudad de una catástrofe porque pretendían entregar la ciudad en manos de cuatro empresas privadas de manera permanente, de manera perpetua, para que ellos impusieran a los ciudadanos las condiciones de prestación del servicio, las tarifas, y además querían tener una situación en la que nadie los controlara porque se negaban a firmar contratos con el Estado. Yo creo que hacer una aseveración general sobre los órganos de control no es debido. Habría que juzgar en cada caso lo que han hecho. Nosotros esperamos que ellos, como lo ordena la Constitución, se constituyan en apoyos de la Administración para prevenir hechos de corrupción y que no entorpezcan la labor de la Administración. Por ejemplo, la directora de la UASP me ha comentado que, en promedio, 3.7 solicitudes de los organismos de control llegan diariamente a la UASP durante este año. Eso no es normal, eso no es debido y eso no es un buen control. Pues nosotros hemos sufrido un hostigamiento permanente desde el 1 de enero, día en que se posesionó Gustavo Petro. La ciudadanía es testigo de ese hostigamiento, pero vamos adelante porque es normal que nuestro proyecto político despierte toda clase de resistencias que tenga enemigos y también aceptamos como una cosa natural que haya quienes en contra de la democracia quieren destruirnos. Yo creo que el gobierno siempre ha estado con la ciudad. La ciudadanía de Bogotá nos ha apoyado. Hoy, por ejemplo, yo puedo asegurar que la situación de la CEDO en Bogotá es mejor, considerablemente mejor que la que había antes del 18 de diciembre. Y eso debe reconocerlo la ciudadanía porque lo ve diariamente, porque lo ve continuamente.